Bueno, pues ya llevábamos un ratota en designios, ya saben, nubecitas, rayos celestiales, festival de las bestias, linternas, pechonks y mespechonks, pero ahora todo se está arruinando. Nuestro pequeño amigo está molesto, muy, muy molesto. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora es malvado y demoníaco. Como Diego, el rey arruinado, que por un mal de amores, pues decidió mandar todo un reino por la alcantarilla y sembrar la ruina por Runaterra. O bueno, al menos eso es lo que sabemos. Oye, en Plumadín, ¿sí sabes que tu nuevo amigo representa todo lo malo que está sucediendo en Runaterra? Ok, bueno, pues tú mandas. Esto será una batalla épica entre la luz y la oscuridad. Y para eso están Darius y Garen, pero ahora son dioses, reyes de dioses, grandes, fuertes, invencibles. Pero siempre a merced de las mini leyendas. Pero la niebla negra esconde algo mucho más malvado. Y Monio, el tejón mastrol de Runaterra, también nos acompaña en esta gran batalla. Y pues así está la cosa, mis queridos estrategas. Un poco de caos y destrucción, pero todo bien al cien. Aquí estamos a la orden para pasarla de lujo. ¿Qué lado escoges tú? Compártenos tus pengutácticas maestras. Adiós. 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 Adiós.